Estuve buscando en mi alma interior La que guarda en mí los recuerdos Estuve mirando al niño que fui Aquel que soñaba despierto La primera vida me trajo hasta aquí Que tanto por él nunca vi Estaba llorando el niño que fui Que siempre me abrí nunca vi ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué ruta los perdí? Que era cerrado las puertas Me llegaron a mi jardín ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás se tenga la llave De cofre que no voy a abrir Estuve buscando en mi alma interior En rincón con te Corriendo a abrazarme Llegó y me dijo ¿Por qué te dejaste de mí? Me pido un perdón contesté Estaba tratando de huir Solo que todos querían de mí Estaba olvidar Estaba olvidando a quién fui De cofre que no voy a abrir De cofre que no puedo abrir ¿Dónde han quedado mis sueños? ¿En qué lugar los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas Que me llevan a mi jardín? ¿Dónde han quedado mis sueños? Pregunto al niño que fui Quizás se tenga la llave De cofre que no voy a abrir No Pregunto al niño que fui ¡Jávenes! Pregunto al niño que fui